Eduardo Lali Biaggi es el representante de ATRAC, que es la parte de los técnicos operadores de LT11. ¿Cómo estás Lali? Buen día. Hola amigo, buen día. ¿Cómo estás? Bien está la compañera Ani también. Buenos días Lali. Un besito grande para ustedes. Me alegro que Anitta esté ahí con ustedes también. Bueno, Lali, ¿cuál es la situación hoy de la radio LT11 y por su lógica consecuencia de los trabajadores de esa radio? Mira, el tema es así. Y se ha recibido un comunicado en donde se deja de emitir las horas extras para todas las radios de las excomerciales, las 8 comerciales. Pero, bueno, hay radios donde las horas extras se bajan un 50% y hay otras que 0 horas extras. Nosotros sabemos que las extras no es un derecho adquirido, es algo que la patronal le puede dar a los empleados. Pero, ¿qué pasa? Más allá de eso, en la radio está el siguiente problema. Hay turnos que quedan vacantes, que están vacantes. Hace mucho tiempo que se viene trabajando desde el gremio de sal, por ejemplo, para la incorporación de gente, de locutores, para los espacios que quedan libres. Y que se estaban pagando con horas extras. Viernes de noche, sábado de noche, no hay un locutor asignado fijo aquí en el LT11. Entonces, se rotaba a los compañeros que querían hacer horas extras. Los operadores, los domingos de mañana no hay quien haga el turno, entonces también se pagaba horas extras. ¿Qué es lo que dice Buenos Aires? ¿No tenés gente? Levantá la palanca y conectá con Nacional. O cerrá la radio y abríla cuando tenga gente. Eso es lo que está pidiendo la gente desde Buenos Aires. Están vaciando el sector, están monopolizando una sola radio, una sola información, una sola voz. Y, a su vez, hay otras cuestiones que también tienen que ver con el desguace de FM Arena, que las 24 horas ya transmite Nacional, que se sacan elementos de la radio para, de Arena, si estoy hablando, para, por ejemplo, de la consola, se sacan partes y se agregan en otros lados. O sea que ya directamente le han dado por muerta a la FM y queda ya como una mera repetidora de Radio Nacional las 24 horas. Esto también tiene que ver, Juan, con que hay compañeros que necesitan, que han tenido ya, o que vienen teniendo hace muchos años, esas horas extras, dos horas extras. Hay una compañera que tiene dos horas extras que también le ayuda a fin de mes para, bueno, todos sabemos, ¿no?, que todo sube, menos lo suelves y entonces eso también lo hacía, la ayudaba un poco más. Obviamente, se queda sin esas horas extras los compañeros de planta transmisora que hacían de madrugada horas extras también y se le reduce de una manera importantísima el suelo de los compañeros. Y, bueno, se está luchando por eso para tratar de que se revea esta situación. Y, por supuesto, esto conlleva también a que no hay horas extras, no se puede pagar lo que son las transmisiones de fútbol y básquet, porque hay compañeros que se le pagaban las horas mediante extras en estas transmisiones, ¿no? Y, bueno, ¿esa situación lleva a qué consecuencias, Lali, más allá de lo individual, digamos, grupalmente, qué están haciendo, qué... Bien, en este momento se llamó una segunda asamblea en donde va a haber actores políticos, donde van a venir a esta asamblea el lunes 10 de la mañana, están invitados a distintos actores políticos, también vendrán, por supuesto, gente que estuvo llegada a la radio en su momento, para, bueno, escuchar qué es lo que va a pasar con la radio de acá en más. Qué puede ser, obviamente, asamblea y movilización, que también estamos esperando que desde Buenos Aires nos indiquen que, a nivel nacional, qué medida se van a tomar. No escucho el mismo conflicto en otros medios, ¿cómo se está desarrollando esto? Porque no debe ser la única radio que está en esta situación. No, el tema es el siguiente, Juana, y a radio es que nosotros automáticamente nos enteramos, porque nos enteramos, no es que nos fue comunicado de que las horas extras iban a dejar de existir. Nos enteramos y llamamos a una asamblea urgente, y por eso, digamos, ahí pusimos también a los otros compañeros de otras radios esta situación. Entonces, a ellos hoy, por ejemplo, se reunían para ver qué pasaba. Está el caso del ET14. El ET14 no le dijeron cero horas extras, sino que tienen que mandar una planilla, con un mes de anticipación, las horas extras. Aquí hay algo que lo venimos charlando con los compañeros del ET14. ¿Qué pasa? Toda esta semana hay un programa del Cholo Castañón que se transmite desde el ET14, en vivo. No extrae forma de pensar, y que ya lo hablamos con los muchachos, es que a ellos nos van a informar el día lunes, una vez que no esté más el Cholo Castañón al aire, directamente desde ahí, desde el ET14. Y eso es lo que ellos están creciendo, porque hace un ratito nos informaron de que fueron citados algunos gremios el lunes a la mañana a una reunión. Es un pensamiento muy personal, pero sé lo que va a ser así. No, no, bueno, sí, digamos, estamos ya acostumbrados a las puñaladas traperas de esta gente, ¿no? Lali, bueno, entonces, la conducta gremial en lo que hace a la representación de los trabajadores del ET11, ¿qué ha decidido? No, ya te digo, decidimos juntarnos el lunes a las 10 de la mañana, en una nueva asamblea con todos los empleados nuevamente, y ahí tomar la resolución de lo que va a pasar el día, creo que es 4 de... Creo que el sábado es 4, me parece, ya estoy parido con la pregunta. Es 3, sábado 3, domingo 4. Bueno, el sábado 3 a las 12 de la noche, en el caso de los operadores. Que ahí hay que ver qué pasa, porque va a estar la madrugada sin operador en ningún lado, y el domingo a las 6 de la mañana, el operador que venía a estudios, tampoco va a estar. Entonces, estamos esperando a ver si se revierte esta situación o no. Por eso el lunes, ahí se va a decidir qué es lo que se hace, si se hará algún paro, si se leerá algún comunicado, está la posibilidad de hacer una radio abierta en Plaza Ramírez, pero bueno, eso se va a decidir el día lunes. Bueno, en su momento la ciudad se movilizó en el año 1995, cuando se quería cerrar la radio a las 7 de la tarde. A las 6 de la tarde. ¿Pensás que la comunidad está hoy como entonces, cuando no había radio de frecuencia modulada, digamos? Bueno, estamos recibiendo muchas adhesiones de los oyentes, ¿no? Obviamente que hay gente que no les interesa esto, porque, bueno, cada uno puede opinar lo que quiere, ¿no? Por supuesto. Te puedo asegurar que es muchísima la gente que... LP11 es una radio que sabemos está... Llega a muchos lugares, que la gente grande consume mucho esta radio, y que, bueno, obviamente somos la compañía como todas las radios la son, ¿no? Por ahí nos dimensionamos quién está del otro lado escuchando y en qué situación está, ¿no? Pero, bueno, tenemos muchos oyentes que quieren darnos una mano y que preguntan de qué manera pueden ayudarnos, ¿no? Que es algo también... El saber que tenemos el apoyo de la gente, de los colegas, porque tenemos muchos medios que se adhieren, que nos apoyan, que nos ayudan, eso también está bueno. Es un momento muy difícil para todo el país, es un momento muy crítico, Juan, en donde muchos medios han cerrado hace poco el gráfico, algo que para la gente del deporte era como un, llamémosle un monumento a la información deportiva, se robó, bueno, y hay muchos medios que están cayendo. Por ejemplo, El Mundo hace tres meses que nos cobran, y bueno, está todo muy complicado, sabemos lo que es una radio, en este caso el Estado, nosotros que percibimos el dinero del Estado, que nos dijeron que si esto continúa de esta manera hasta, digamos, el tema de las horas extras, peligraba la continuidad del pago de los sueldos de acá a fin de año, o sea, mejor dicho, llegando a fin de año, y me quiero imaginar también lo que ha de ser, en el caso de ustedes, una radio privada que tienen que rebuscársela día a día buscando el mango en la calle. Está todo muy duro, muy complicado. Te presto mis zapatos. ¿Alguna autoridad que haya manifestado en el sentido de solidario acerca de esta situación? No. El lunes viene Jorge Sato a charlar con nosotros, yo hablé porque le hablé ayer con él, me dijo que él sabe todo, porque está enterado, que no hable de otra cosa, y que, bueno, el lunes estará acá para hablar con nosotros y contar lo que le han informado a él, lo que él sabe, lo que le han dicho y escucharnos a nosotros, para él también llevar el reclamo a quien compete allí en Buenos Aires. Lali, hay otros problemas también en la emisora, digo, bueno, hoy el principal es este, pero, bueno, la decía que hay en el lugar desde lo inmobiliario, digo, y espacios en los que ya no se puede transitar por la humedad en el piso, por lo que produce enfermedades respiratorias para los locutores, también el tema de... Edilizamente está muy mal la radio, aquí la sala de control tiene cuarta parte del techo donde se ven las chapas, los cables colgando, la seguridad de higiene está complicada, como vos decís, hay una... la histórica sala, Juan, informativo, no se utiliza, porque ahí había mucha humedad y contábamos con compañeros que nunca se enfermaban y que, bueno, que faltaban 10, 15 días por esta enfermedad respiratoria, ¿no? Y así como esto, hasta el momento de ese mínimo... ¿La sala de redacción de informativo? Exacto, exacto. La antigua sala de locución de informativo se utiliza para pasar de un lado al otro. Bueno. O sea, la historia de la radio se empieza a perder desde acá adentro. La radio está desapareciendo primero en su parte esencial, que es que el trabajador no pueda trabajar de la mejor manera. Ni siquiera tenemos el agua de los dispensers que hay aquí, lo pagamos nosotros los trabajadores, hacemos la famosa batista y lo pagamos. Ah, claro, porque se dieron de baja todos los canjes en su momento. Cierto. Pero dar de baja el canje, el agua, es un poco complicado, ¿no? Sí, Juan, sí, 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 el agua, estamos hablando del agua, no le pedimos que canje de comida, agua. Está bien. Lali, bueno, porque me comprenden las generales de la ley en todo sentido, he hecho solo preguntas, ¿no? He tratado de no opinar, pero por supuesto que estoy al lado de los que luchan, digamos, como siempre, aún en circunstancias donde la lucha estuvo del otro lado de mi escritorio, yo estaba donde tenía que estar. Y en su momento... Que no es fácil, Juan. No, no, claro que no es fácil. Y, bueno, en su momento parte de mi salida del ET11 fue la llave de la puerta que se abrió para que yo salga, fue la lucha para que esto no pase, porque ya veíamos los directores de las radios comerciales que el centralismo, que no tiene color. Buenos Aires, el centralismo de Buenos Aires no es peronista, no es radical, no es socialista, es porteño. Exacto. Y no iba a cambiar, y no iba a cambiar. Así que tengo por bien perdido lo perdido. Lamentablemente no lo pude, no fue suficiente y no se pudo evitar. Así que en ese sentido, aún más, digamos, al lado de la lucha de los trabajadores. Gracias por estos minutos. Te mando un abrazo grande a vos, un besonita a todos los chicos de la radio, y, bueno, en alguna novedad estaremos contactándonos. Por supuesto que sí. Lo esperamos. Un abrazo grande, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Eduardo Lali, vi allí. Hombre de Atrac. Sí, a mí me tocó el honor de ser designado por mis compañeros delegado para las negociaciones que en su momento impidieron el cierre del ET11, que, como bien decía, era a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde llegaron miembros de partidos políticos, se cantó el himno nacional, y estábamos en eso cuando llegó la comunicación de que finalmente la radio no cerraba a las 7 de la tarde. Pero hubo una negociación muy dura porque había una política, igual que ahora, de despidos o de retiros voluntarios, se llamaban. Y la primera voluntad fue la mía, en ese momento que fue la moneda de cambio porque se ofrecía el 70% de la indemnización para un retiro voluntario. Bueno, luego me tocó dirigir la radio durante casi 9 años y desde los últimos meses de discusión por la ley de medios, cuando veíamos que se desdibujaba dentro del texto de la nueva ley el carácter de los medios comerciales, dos o tres directores, en su momento Campos, DLT14 o antes Néstor Rodríguez, Horacio Guitoni, DLT12, la radio de Paseo de los Libres, íbamos a trabajar a Buenos Aires dos veces por semana, o lunes y martes o jueves y viernes. En trabajos de muchas horas, por otro lado, en negociaciones, nos repartíamos entre textos, sugerencias, porque veíamos que la absorción de los medios comerciales hacia las radios nacionales significaba en el fin de una época porque en su momento las radios privadas que formaban cadenas Espléndide, El Mundo y Belgrano, en la provincia de Entre Ríos, tenían Espléndide LT11, Belgrano LT14 y El Mundo a cargo de LT15. LT15 fue privatizada finalmente para los años 70 y pico, pero esta definición del término de las cadenas vino en el año 58, donde el gobierno nacional impuso intervenciones, eran empresas privadas intervenidas, con lo que los convenios colectivos de trabajo eran privados, no estatales, y los empleados eran de las empresas, no del Estado. Así que la absorción, a través de la ley de medios, de los ocho medios comerciales, nosotros pretendíamos que fuera una unidad de negocio diferente porque sabíamos que podíamos aportar por sobre el costo de administración fuera de los sueldos un importante monto al gobierno nacional que permitía, por ejemplo, reinvertir en móviles, en equipamiento, en mejoras edilicias, etcétera, etcétera. Montos interesantes a final de cada mes. Bueno, cuando pensábamos que estaba todo solucionado, sale la ley de medios como salió, las radios comerciales fueron directamente absorbidas por Radio y Televisión Argentina Social Estado, y entonces entraron a tallar los administradores porteños, que insisto, no son radicales, pero ni son porteños, es como una raza aparte, el porteñismo, por más que hayan nacido en el fondo de Catamarca, en el monte entrerriano, o en la estepa pampeana. Se trabajó en su momento en la administración como meramente una cuestión de números, como es ahora. Y en vez de reacomodar o impulsar cambios, o decir, bueno, mirá, en vez de tener cinco locutores en la mañana, tengamos tres, pongamos uno a la tarde, uno a la noche, para no perjudicar a nadie, podemos rotar, qué sé yo. Pero esto no está contemplado. No está contemplado. Y entonces, prácticamente te dicen, bueno, no, quedate así como estás, no te dejan hacer nada, porque lo que quieren o lo que necesitan es cortar los espacios para que no haya voces locales y que haya una sola voz que sea la voz de ellos. Por eso, mientras podamos mantenernos en pie, aquí estaremos, como dice Lali, haciendo tanta fuerza. Pero bueno, ya lo pasamos una vez. Radio Total, en su momento, fue cobijo de mucho que después pensaron que habían tocado el cielo con las manos y hoy están otra vez quemándose en la puerta del infierno. Para ellos, no tengo mucha consideración. Pero para el resto de los trabajadores que han trabajado de buena fe y que se han opuesto incluso a quien les habla también de buena fe, bueno, la mejor de la suerte y nuestro respaldo. Seguiremos, seguramente, hablando en los próximos días de esta lucha de los trabajadores y el vaciamiento que se viene dando ya hace varios meses en la radio pública de Concepción del Uruguay. Bueno, se terminó con la página de la radio, por ejemplo. Bueno, FM Arenas no existe más. FM Arenas no existe, la página ha desaparecido. Entonces, ellos, porque ahora van a decir que sobra gente si no tienen FM, si no tienen página. Claro que sobra gente, porque ellos provocaron ese vaciamiento. Entonces, ahora dicen que no trabajan porque son ñoquis. No, no trabajan porque no les dan trabajo y porque han irrespetado medios que son de la comunidad que tienen 60 años. Entonces, es una manera, yo diría, hasta deshonrosa de actuar política y administrativamente con los medios del Estado, con los bienes del Estado.